Jirafa alta, cuello elegante En la sábana caminas triunfante Con tus manchas doradas o el sol radiante Eres la más alta que vista fascinante Jirafa, irafa, cabes en las nubes Con tus pasos largos a todos saludas Comes las hojas verdes con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Tus ojos grandes miran con dulzura Tus pestañas largas son pura hermosura En la manada te sientes segura Jirafa, elegante, eres una criatura pura Jirafa, irafa, cabes en las nubes Con tus pasos largos a todos saludas Comes las hojas verdes con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Los niños te admiran, qué grande eres Te ven en el zoológico y te quieren conocer Eres un animal especial Lleno de gracia Jirafa, alta, eres toda una belleza Jirafa, irafa, cabes en las nubes Jirafa, irafa, cabes en las nubes Con tus pasos largos a todos saludas Comes las hojas verdes con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Música Música